El pinche Derek El pinche soy el loco trip Sobrechequece Si le batallamos por algo fue que empecé Muchos me ayudaron, traiciones no olvidaré Con la mano cuento a los que se quedaron wey Se quedaron wey Sobrechequece Si le batallamos por algo fue que empecé Muchos me ayudaron, traiciones no olvidaré Con la mano cuento a los que se quedaron wey Se quedaron wey Camino con pocos y hasta la fecha con 100, 2, 3 No despego yo los pies, trucha que me ves Dopado por el estrés, de la nave no bajé Te cuento nomás lo que es y si no lo ves Pues aprete goe, trepado siempre me ves En la nave de papel Diario me pego las tres, los ojos de Lucifer La risueña me acompaña de noche y de día también No a poco no se me nota wey Sobrechequece Si le batallamos por algo fue que empecé Muchos me ayudaron, traiciones no olvidaré Con la mano cuento a los que se quedaron wey Se quedaron wey Sobrechequece Si le batallamos por algo fue que empecé Muchos me ayudaron, traiciones no olvidaré Con la mano cuento a los que se quedaron wey Se quedaron wey Una vez más la tinta sobre el papel Me acompañan estas ganas de mi nombre engrandecer Pero yo lo sé, pero yo lo sé Que los sueños no se cumplen y le tengo que meter Empeño de compañía llevo un leño Me acostumbro a soportarlo Y hoy no me quitan ni el sueño Me forjé desde pequeño Por eso brota el esfuerzo que muy mal no nos ha ido De pasada dejo el sedio 614 Sector malandro Tres numerado vecindario en el estado Sigo caminando por los lados bajos Con perros de yeca De tramo tumbado Vamos sacando la plama compadre No creo que me pare Mejor no compadre No tiene alcance No le damos chance Y si lo tuviera no creo que lo aguante No baje los guantes Me dijo mi padre Aquí está conmigo Vamos pa' delante El no rajar me lo vi De mi madre piensa bien Ahorita mañana es muy tarde Cierro el pie Me sale el estrés Cuando quemo we Sin saliva ya me quedé En el ritmo tripié Tú lo sabes bien Lo como me quedé El espacio viajea Ya me quedé No tengo avioneta Pero igual volé Un gallo prendí La cuadra lombré Cáigale y chequece Por si no cree Sigo siendo el mismo perro we El escode Que está en los controles F.S.Clanestudio Ganar una de las bromas Un saludo No creo que jenki Enfrique Un saludo Esco Chie с Gracias por ver el video.